Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy un sombrero Hola, ¿qué haces? ¿Y tú qué eres? Yo, un lacito Ah, pues vamos a jugar con el Wifred, lacito Ah, no somos pelotas, vale No, no solo no somos pelotas Sino que somos cosa... Digamos que nuestro tamaño varía Bueno, ya empezamos con el troleito De la morsal ¡Joder, qué discazo, ¿no? ¡Oh, sí, estoy trofoy! ¡Hostia, que solo hay un salto por hoyo, creo! Pues, joling, guau Pero... Hala, por listo, yo cierro tarde ¡Vamos a ver! Es que las rulas has puesto tú Pero que yo sé... Vamos a ver, que yo había puesto super salto Pero no sé qué ha super hecho Super exo ¡No te creo, tío! Yo sí me lo creo, tío ¡Fuera! La mayor decepción de mi vida ¿Decepción? Decepción ¿Estás decepcionada? Te quería empujar Empurrear, ¿sabes? Para sacarte Pero no Se ve que el juego decide que no ¿Hola? Lo he hecho, chaval Ni más Parece que tengo un zoom aquí puesto Pero... ¡Eh! Bueno, tú también lo has hecho mal ¡Woo! ¡Woo! ¡Eh! Pero otra vez No me lo puedo creer ¡Eh! Y hazlo bien, tío ¡Eh! Mira, mira, mira Look at this Look at this ¡Hola! ¡Eh! ¡Ah, que ya lo has introducido! ¡Madre mía! ¡Cómo gritas! ¡Relaja la raja! ¿Qué? No estoy gritando Se te ha subido el micro, tío Hola, chicos Bienvenidos a este gameplay ¡Qué izquierda! ¡Tago un gameplay! ¿Hacemos un gameplay de ASMR? Ya a mí esas cosas se me dan mal Que vengo con una gripe Y tengo una garganta Oye, estás teniendo muy buena suerte No me convence Pero ¿por qué me hace estas cosas todo el rato, tío? Que llevamos cinco hoyos ¡Oh! Ahí voy Está trofollo Cuidado que está trofollo ¡Oh! No te... No te... Pero si te ibas pa' fuera ¡No me iba pa' fuera! ¡Me iba pa' dentro! A ver, si nos chocamos pasando... Antes de llegar al hoyo Pero, Sara, que estaba dando vueltas ahí en el hoyo Ahí, fin, fin, fin Venga, peiner Tío Estaba dando vueltas en el hoyo, sabes, en plano Este tío No, no Ni en plano ni en plana Estaba dando vueltas en el hoyo Que sí, que sí Que sí, coño ¡Hostia, me voy! ¡No! ¡Hoy voy! ¿Dónde voy? Vale, pues nada Sí, ¿no? Hay que hacerlo con... ¡Para, para, para! ¡Ah, que no tengo más saltos! ¡Ya, qué piel! ¡Ay, come más con Isabel! ¡Bien! ¡Voy a ganar un hoyo! ¡Sí! Bueno, también ¡Vamos! ¿Por qué me ha contado tres golpes? Ah, claro, sí, correcto Porque los has dado Como idea Mira, 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 Lucas Esto haces así Y te vas a tomar por saco Y te pasas Como yo ¡Hola! Ahí está Le da bastante flojo Bueno, no tanto Es el lazo, tío Que tiene que estar rozando Y si te frenas Sí Mira, iba a decir una cosa Pero me voy a callar, ¿vale? Porque no quiero que te desmonedicen los vídeos Porque somos... ¡Me cago eso! A mí se me ha frenado, tío A mí se me ha ido para otro hoyo Ya lo he metido Venga, y ahora se me va para aquí Venga, bueno Bueno, pues a mí se me frenó allí, ¿sabes? En una cuesta que dices Tú no tienes sentido Pues se frenó Bueno, a mí se me fue para el otro hoyo Insisto Que no llores Mira, mira, mira Ya empezamos A ver ¡Oh! Mira, mira, mira Te quedas ahí, ¿no? Ahí voy Oh, sí, baby Buena ¿Qué? Pero si te has comido todo el mondongo ese ¿Sabes qué pasa? Que el mondongo va por arriba Pero que me estás contando con tu rollo Está como levitando el mondongo Pero sí, que te estoy viendo moverte todo el rato Bueno, bueno, bueno Pero es que yo estoy viendo otra Uy, qué fuerte Se ha buggeado el mondongo, tío Pero que Ah, no tengo saltos Ok, venga Claro, como vas a tener saltos Ya los he usado, crack Mira ¡Uh, uh, uh! ¡Qué buena, bolsa! ¡Qué buena, Sara! ¡Hazlo más veces! El mondongo ese que está ahí Te voy a dar un furriagazo Ahora qué pasa Ah, la meto igual Pero si te he visto irte para un lado Pues le hago un furriagazo No, sí, yo te creo, eh Yo te creo Porque te conozco, eh Tengo un salto, ¿no? Oh, 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 sí ¡Ah! ¡Para, para, para! No llega Tengo estos dos ahí Vaya mierda Bueno, vamos a volver a hacerlo No, no Tú sigue perdiendo golpes, por favor No Ya lo meto Hola 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 ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Te he dicho que ya la metía? ¿Qué? ¿Pensaba que ya la habías metido? Me ha pasado por al lado ahí Oye, tampoco hay tanta diferencia Yo me estoy relajando Y no debería Efectivamente No te relajes ¡Uy! ¡Oy! Hola Estorbas 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 Estorbas, eso es una cadena de cafés Sí, venga Hola, ¿qué tal? Bien Bueno, Sara, ¿qué tal? Bien, ¿no? ¡Ay, mira, mi niadura! ¡Ah, mira! ¡Pu-ching! F-12 ¡Pu-ching! Se vea ahí el ojete, ahí relajado Es que se... Venga, va Se parpadea Yo creo que me está guiñando Sí Sí, sí, a ti, además Pero la gente me está guiñando a mí Vamos Ahí va Mira, lo que hacéis ¡No! Chao Chao, venla Mira, qué bueno soy Me cago en tu piñete la cabeza Pedazo de inútil Oye A ver, puedes remontar No te vengas abajo, ¿eh? A ver Es complicado, pero no te agobies No, 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 no ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Uy, Dios mío! ¿Hola? Vale, voy a hacerlo así ¡Que estoy debajo de la galleta esta! ¡Pues, qué suerte acabo de tener, chaval! ¡Ah, mira, qué bueno soy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vete! ¡Ay, man, albatros! ¡Pum, pum, pum, tum, pam! ¡Tum, tum, 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 plas! Muy bien ¿Cómo que pasas? ¡Ay, man, albatros! Bueno ¿Llegaremos? ¡Uy, sí! En Twitter tenía puesta esa canción Para cuando se suscribían ¿En Twitter? O sea, en Twitter ¡Ja, ja, ja! En Twitch ¡Ja, ja, ja! Ah, vale En Twitter, ahí, te imaginas Te ponen un tuit ahí Y suena ahí una canción ¡Ay, Dios mío, estás flipando! ¡Hijo de Jesús! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás flipando! Muy buena, Sara ¡Eh! Te iba a dar un golpe Y la metí para dentro ¡Joder! ¡Perdón! ¿Qué cojones? Estoy flipando, tío ¿A qué pierdo? Con la tontería Pues estoy a tres, ¿eh? Mostra Ya, ya ¡Para, para, para, para! ¡Noooo! Buah, chaval Y ya no tengo más saltos And now what? And now water, my friend Párate, vamos a ver ¡Wow, no, 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 no! Sí, sí, sí Puede ser, puede ser No, 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 sí, sí Tienes que girarte un poco más a la derecha Disquete No te quedes aquí ¿Dónde coño estás? ¡Ah, no, me lo creo! ¿En serio? ¿Te has quedado ahí? ¡Ay, qué mierda! Muy bien, Sara, muy bien ¡Oh, sí, baby! No me lo puedo creer Vale, ya Joder, ¿qué voy a perder? Pues, eh... Puede ser Bueno, no, no ¿Qué coño? Me voy a poner a uno ¡A dos! Voy a perder, voy a perder Lo has arreglado, eh Lo has arreglado ¿El qué? ¿La cagada monumental que habías hecho? ¡No! ¡Holy one, por fin! ¡El cálculo de los miedos! ¡Holy one, joder, sí! ¡Holy one, joder, sí! ¡Holy one, joder, sí! ¡Holy one, joder, sí! ¡Stop it! ¡No! ¡Dios, que la mierda! A ver... Aquí con tu salto no llegamos, yo creo, eh Tengo que meterla, pero muy mucho ¿Cómo? Tengo que meterla muy... O sea, me refiero a la... Bueno... Ya, pero no, me vas a estar hablando del cimbre Sanzara, por favor Claro Mira, me la juego ¡Oh, sí, baby! ¡Oh, sí, baby! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Has metido desde 12! Desde la base Lo que pasa es que gasté un tiro para colocarme mejor ¡Oh! He perdiado, pero he hecho el mejor hoyo ¡Oh! Pero, perdón, he hecho un hole in one en lo de los cintas Pero yo he... Le he metido en uno desde la salida Pero que he hecho un hole in one en las cintas Eso tiene que estar sobrevalorado, ¿no? Mira, mira si lo he hecho... No, no, no En las cintas, ¿cuántas veces? Eh... Ninguna, porque soy buenísimo Venga, venga Bueno, chicos, lo dejamos por aquí Esperamos que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego